Hola amigas, soy Hilda, otra vez estoy cuponeando, ahora fui a cuponear aquí en Food for Less, no sé si en su área tenga. Yo vivo en el área de California, cerca de Sacramento y aquí está el Food for Less, ok. Les enseñé una compra que hice. Tenía tres cupones de este, bueno tenía más pero solo quise agarrar este. Este es el Bon Ami, es polvo para limpiar, como para la estufa, para todo eso. Y estaba a 35 centavos y este me lo encontré a 98 centavos, aquí está, agarré tres. Y luego agarré el Swiffer, estos, yo agarré, este cupón salió la semana pasada en el P&G. Y este está muy bueno, son 5 dólares y este me pasó muy bien ahí en esa tienda, para que traten en cualquiera, son toallitas húmedas, muy rico que huelen. Yo agarré 5 y agarré 2 de estos. Aquí están, los 5 y los 2, uno estaban a 5.58 y estas toallitas a 4.98, entonces con el cupón me salieron gratis. Ok, después agarré los Gillette, estos, yo tenía un cupón de 2 dólares. Este es de 75 centavos, pero yo pasé uno de 2 dólares y este aquí están. 2.28 y 2.78 algunos, porque ya no había de los de 2.28, pero pues 78 por una crema de rasurán está súper bien, ¿verdad? Está también este que salió en el, creo que es en el Red Plum, que salió hace poco. Es 75 centavos, si lo agarran, puede salir a 2 dólares, pues también está bien, ¿verdad? Luego, el, el, el mousse, este es spray, hay mousse también, puede agarrar cualquier cosa. Yo agarré, yo pasé este cupón de 3 dólares, que es en cualquier Vidal Sassoon Hair Color. Este se suponía que era para pintura, pues yo lo pasé en este spray, me fue bien. Ok, me agarré esta, no tenía cupón, pero la necesitaba, nada más para que vean. Estos dólares estaban a 98 centavos y yo pasé 2 porque tenía un cupón que compras 2 dólares y te rebajan 60 centavos. Ok, yo agarré 2 nada más para calar el cupón y ya para la otra ya voy y agarro más. Estos son del Berry Crocker, son masas para hacer galleta o pan. Yo agarré este de cornbread, de pan de elote, a mí me encanta. Y pasó muy bien el cupón en 75 centavos en 2. Estas estaban bien en especial, valían 63 centavos. Ok, entonces por las 2 yo solo pagué como 50 centavos por las 2. Y estos, azúcar, también había un cupón que hoy se expiró, hoy es enero 4. Y se expiró, era un cupón de 40 centavos, algunos eran de 50 y 5, era para miel en bote. Azúcar en bote, pero yo los pasé para esos y pasó muy bien. Había unos de un dólar, me salieron gratis. Y yo pasé algunos de un dólar y otros de 55 centavos, ya es del 40, ya no pasé, dije ya con eso está bien. Entonces aquí están mis cupones. Ok, aquí están mis cupones que le di. 3 y 3 y 3 del Vidal Sazón. 5 de estos, pasé otros 5 que me los valieron a 4.98 porque ya eran varios. No me pasaron a 5, me lo pasaron a 4.98, pero pues está bien, me salió el precio que valía. Este es de 75 centavos. De estos, estos de 2 dólares que eran para el gilet. Este de 60 centavos que era de este, del doll. Y unos de 1 dólar que eran del azúcar, unos de 55 centavos del azúcar. Y los demás de 75 centavos de este. Y el de 35 centavos que eran 3 de este, ok. Mi total a pagar eran 19.82. Más taxis de 4.59. Yo pagué 24.41 centavos. Y aquí está lo que me ahorré en cupones de fabricantes. Son 65 dólares con 82 centavos. Ok, aquí está. 24 que pagué, 65 de cupones. Mi total era por todo, eran 90.23. Ok, entonces de ahí me salió. Me ahorré, pues más de la, mucho más de la mitad, ok. Como el, pagué menos de 30% yo, ok. Ahí para que vayan allí a Food for Less, acuérdense. Food for Less. Y pues ahí que estén bien, ahí pónganme su comentario. Y nos vemos, gracias, bye.